Así fue rescatada una perrita que se encontraba en un predio perteneciente al municipio de San Luis Potosí, el cual estaba invadido, y se informó que además de esta canina, en el inmueble se encontraron a otros dos lomitos que también presentaban maltrato. Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, informó que el pasado domingo 12 de febrero, se realizó un rescate animal durante su recorrido llamado Domingo de Pilas, por la colonia rural Atlas de la capital, donde hallaron a la perrita en evidente estado de maltrato. Los tres canes rescatados se encontraban en mal estado de salud, pero la perrita resguardada fue la que presentaba mayor deterioro físico, pues se encontraba amarrada sin posibilidad de moverse. Tras el rescate, el alcalde comentó que tanto la Dirección de Ecología como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentran interviniendo para sancionar a los responsables del maltrato contra los lomitos, así como para investigar y dar solución a las otras irregularidades como la invasión en el predio municipal.